Hola, muy buenas mis queridos nocturnos. En este vídeo, si me lo permitís, voy a salirme un poco de la estructura habitual. Ya sabéis, la de hacer vídeos relacionados con la crítica por un lado o el homenaje por otro. Pero es que no puedo sino hacerme eco de cuántas cosas estoy viendo a día de hoy y que no me cuadran. Pero que no me cuadran absolutamente nada. Y es que en estos últimos días nos asaltaba la noticia de que se iba a homenajear a la más grande con un programa especial dedicado a ella. Y sería en la tarde del próximo martes día 14 de diciembre, justo en la franja horaria de la habitual Sálvame. Pues bien, hasta aquí todo perfecto. Todo salvo el horario, ya que en mi humilde opinión considero que un homenaje a tan gran artista debería emitirse en prime time. Pero bueno, todo es cuestión de ver cómo afrontan dicho homenaje y ver qué piensan ofrecernos para tal efecto. Sin embargo, las alarmas se me disparaban todas al mismo tiempo cuando para mi asombro me entero de que todo esto no es más que otra pantomima de este circo que se han montado en cierta productora y que cierta cadena, para mi asombro, no deja de permitir. Pues el homenaje arrancará, al parecer, con un vía crucis de tráileres por la red de carreteras de Madrid, para llegar a su destino donde se irán vaciando a vista de todos. He de deciros que según la promo, ni la propia heredera de tales pertenencias conoce con exactitud su contenido. Algo que ya me parece a mí raro, pues no me entra ni con embudo que desembalen de forma televisada un contenido desconocido. En fin, ellos verán. Pero a mí desde luego no me cuadra nada. Como os digo, lo que sí me parece esto es toda una procesión de enseres televisada desde el aire, donde no sé si con helicópteros, con drones o quizá con satélites teledirigidos por control remoto a pilas de AA, nos ofrecerán todo lujo de detalles. En total, según la promo del curioso homenaje, se trata de 18 contenedores repletos de pertenencias de la más grande, que serán transportados en tres tráileres en una patética cabalgata en la que se irán visitando algunos puntos calientes. O al menos, así lo entendí yo. Todo ello, intuyo, en medio de una gran puesta en escena, con su maravillosa música, además de artistas e invitados, que irían alternando con esta extraña comparsa de asfalto. Esta mudanza de última hora, no sé a cuento de qué, la verdad es que me hace pensar. ¿Es un avance de en el nombre de Rocío? ¿Quizá un aperitivo? Porque nada de esto se sabía hasta ahora. No sé. ¿O puede que esto sea un plan de última hora ante tanta burla por un otoño tan cebado que se les acaba sin soltar prenda en cuanto a la segunda parte de cierta docusería? Ya veremos. Otra cosa que quiero comentar es que me llama mucho la atención que de repente desapareciera un diario del que llevaban hablando todo un verano y del que nunca más se supo, y ahora hayan aparecido 18 contenedores de los que nunca se había oído hablar. En fin, es todo tan raro que de lo que me cuentan me creo la mitad, y de esa mitad dudo la otra media. Vamos, que no me creo ya nada de lo que proceda de cierto medio. Por no decir ya lo que me parece el título de semejante homenaje. El último viaje de Rocío. ¿Qué queréis que os diga? Pues el último viaje de una persona para mí es otro, pero otro mucho más triste y delicado. Este más bien me parece otra puesta en escena como tantas otras. Otra teatral entrega en este serial que, en mi opinión, no hace sino desvirtuar el recuerdo que yo guardo de tan grandísima artista. Y que, por supuesto, también en mi opinión, no merece esto. Pero bueno, quedo a la espera de saber quién se presta a toda esta representación y a la representación también en sí misma. Que el homenaje a nuestra simbólica voz es merecido, es un hecho. Pero que la propuesta, tal como me la han presentado, no me ha gustado, también lo es. Así que veremos en qué queda todo esto y si consiguen ser capaces de ofrecerle a una de las mejores voces que ha dado este país, el homenaje que desde luego merece. O, por el contrario, a ver si se convierte esto también en otra comedia más de la que tengamos que hablar. Así pues, con toda esta retaíla de sarcasmo, mis queridos nocturnos, que entiendo necesaria para dar esta singular noticia, solo deseo que este vídeo haya sido de vuestro agrado. Si así fuera, os invito a darle un like y a suscribiros si no lo hubierais hecho ya. Y por supuesto, como no, os emplazo a echar un vistazo a otros vídeos del canal. Un fuerte abrazo y hasta pronto, mis queridos nocturnos.